Los fines de semana mucha gente dedica tiempo a descansar y recrearse. Otros continúan pegados a la faena para lograr empeños superiores. En estos momentos la finca cuenta con tres caballeros de tierra y se están produciendo hoy en la finca en el año. El plan de este año es de 60.000 litros de leche. Humberto Labrada es el mayor productor de leche del municipio de Bayamo. Este año concretará 60.000 litros con una masa de ganado Siboney en buenas condiciones. El empeño para el 2020 es mucho mayor. Por eso elaboran el desmonte de dos caballerías de tierra infectadas de marabú y maleza. Están los bulldozers desfrazando dos caballeros de marabú. La perspectiva es sembrarla de pastos para llegar en el 2020. Realmente un compromiso que tenemos con el partido y el gobierno de la provincia de producir 100.000 litros de leche en esta finca. Nosotros hacía años y años que no hacíamos un desmonte como estamos haciendo aquí. Ya lo que falta aquí alrededor de una caballería de por limpia. Ustedes vieron los equipos que lo están desfrazando. Nosotros pensamos que en lo que queda de la próxima semana se termine de desfrazar el marabú para entonces comenzar a trabajar en la siembra de pastos. Está indicado que hay que comprar alrededor de 40 o 50 novedillas más para completar en la finca unas 100, 110 vacas para producir los 100.000 litros de leche ya que hoy en día se está logrando en la finca la producción de 1.000 litros por vaca promedio. Para evitar la deforestación total de los potreros se dejan árboles en pie y se siembran otros de especies maderables. Así coexisten mejor ecología y producción. En la caridad del dátil, cerca de Bayamo, está el ejemplo. En Granma, Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.